Música Tuti, sos el encargado de presentar el video Bueno, acá estamos en la base En la base para subir hasta la ventana, acá en cerrar la ventana ¿Cuántos meses de travesía tenemos? Y contando que es el camino más corto, el más fácil, podríamos decir que son unos 6 meses 6 meses, muy bien Así que vamos a intentar lograr el cometido de subir hasta donde lleguemos Que esperemos lograrlo Tito Estamos acá con toda la familia Se nos viene un viaje pesado Estamos preparados mentalmente y físicamente Y nada, nos vemos del otro lado Del mundo Del otro lado del mundo Música Música Vamos a la mañanada ¿Qué somos? Viejos chocos ¿Qué somos? ¿Qué venimos a hacer? Ramparon los huesos ¿A dónde vamos, Juan? A los piletones No A la... Arranca, olvida Arranca, olvida Estamos acá en la cima del monte Everest Llevamos 7 horas de viaje Ya vienen todos Siga la flecha A mí me lo va a poner ayer Esto es lo que van a subir, ¿lo acordás? Refresquense, mojense la nuca Esto se lo agarró mojito A mí me ha hecho un miedo en la cabeza A ver ahí también Llegamos a Brasil A ver dónde viene la otra parte del grupo Llegamos a Brasil Llegamos a Brasil No puedo creer lo que estamos logrando, es algo increíble, no lo puedo creer. Tito, ¿qué opinas? Para curar Soy el rey del mundo Correte Patricio Mira cuanto subí Estamos allá abajo Vamos a ver Yellow La cara de boludo que tienen todos A ver pongan cara de boludo Eh, 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 eh ¿Dónde van? Eh... Los expletones naturales Ah, ¿Dónde? Los expletones Vámonos Pañen Hoy es viernes 5 de enero Incómodos Bueno, tenemos que subir aquel cerro Bajarlo rodando Y que sea lo que Dios quiera Eh, eh, eh Eh, eh, eh Primera impresión Ah Veneno Estaba áspero este, eh Es áspero No paramos de subir Nos llamamos 10 minutos Nos faltan Una hora Sí Uh Gravísimo, eh Igual después hay que bajar Igual después hay que bajar Y después hay que subir Ah, ¿qué es esto? Costó, eh Llegamos 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 Muertos estamos Seguimos bajando No sé si se escucha Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Oh, nada Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué? Unidad mera Ahí estamos con las mega bicicletas ¡Ahí vamos! ¡Gracias! 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 Y el asiento es muy pequeño Guarda Pato O Juan, no sé quién está ahí Necesitamos acá del ProBiker 2023, escuchame 2024 ¿Ya estás grabando? Sí, estoy grabando Estamos con unos problemas técnicos y físicos ¿De dónde venís bajando? ¿De allá? ¿De allá arriba? Sí A máximo Sí, 120, 130 kilómetros por hora Muy bien, saltando Saltando y ahí bajé Esa quebrada la saltaste Y ahora estamos corriendo a aquellas vacas A ver si las podemos carnear Pero bueno ¿Y usted qué opina? Totalmente lo contrario Al boludo este Porque no sabe No, no, no ¿Vos Pato? Hoy es sábado, 6 de enero Y ya está A ver la tía La tía pro Yo estoy feliz No me costó nada Nada Y la sorpresa del año Que nadie le tenía confianza Y el chabón Muy bien A la par nuestra Muy bien Listo Se terminó el video Claro Primera parada táctica Calor Calor Cerra Bahía Blanca Falta 3 horas y media todavía Hay que cruzar 2 glaciares 2 lagos sanados Y escalar 2 picos de 35.000 metros cada uno Hoy viene la Juli Subilo a tu ritmo Y... Vení moviendo ahí Está tranquila Está 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 Willy Ale Karin Juli Estamos cerca Ya viene Willy Parada Sagrada Parada Sagrada bajo el roble de ventana Acá la monada descalzando Acá la monada descalzando Allá viene la otra parte Que calor Bueno Juli Estas fuertes son ются Estas fuertes son Unos Unos защagón Allá las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!